La prevención de abusos sexuales menores está en manos de los adultos. ¿Qué se les debe enseñar a un niño sobre su cuerpo? ¿Cómo identificar un abusador? Proteger su inocencia es un deber que tenemos como sociedad. Veamos la segunda parte de este informe especial de CNS Noticias. Conocer a sus hijos y escucharlos es el mejor plan de acción contra abusadores. Amanda Trujillo Flores, psicóloga encargada de la atención a víctimas de violencia sexual, recomienda a los padres enseñar a los menores desde temprana edad sobre acciones no debidas en su cuerpo. Realmente es muy importante que cada cuidador o su familia conozca las formas de comportarse del menor. Un cambio en la conducta ya está avisando que algo ocurre con ese niño. Cambios en el hábito del sueño, cambios en el hábito de la alimentación, hiperactividad y conductas sexualizadas. Los niños son un reflejo de los hábitos de los adultos. O sea, cuando los niños tienen conductas de querer besar a otras personas en la boca o tener acercamientos justamente en lugares del cuerpo que no son propios, como los senos, como los genitales, pues sí vale la pena preguntarse en qué espacio está aprendiendo este tipo de cosas. Caras vemos monstruos no sabemos. Entre tantas personas que ocupan un espacio en el mundo, ¿cómo identificar realmente un abusador sexual? Pues el perfil inicialmente que puede tener un abusador sexual de niños o niñas y adolescentes, inicialmente él toma como carnada, digamoslo de esa manera, un poco brusca, el acercamiento. Él se acerca inicialmente con detalles o con atenciones hacia el niño, con dulces, con regalos o en su defecto también pues escuchando al niño de una manera que él dice que está generando una empatía, una compañía junto con esa persona nueva que no conoce y que posiblemente puede ser un abusador y que dentro del componente de su familia pues le tienen confianza. Muchas veces para identificar a una persona es un poco complejo porque es dentro también del mismo núcleo familiar o de su contexto familiar o en su defecto una persona que es muy allegada al contexto de la familia. ¿Qué antecedentes puede presentar un abusador para cometer este delito? Pues identificarlo dentro de los componentes psicológicos que podría tener o que podría padecer una persona que abuse de un niño pues es un poco incierto porque dentro de los componentes de la psicología tenemos que identificar todo lo que es la parte del patrón conductual, ¿sí? Lo que es el comportamiento, la conducta, las acciones, las reacciones sociales que tienen estas personas son muy variantes, entonces de por sí el abusador tiene un patrón repetitivo de que si él es abusador fue abusado o posiblemente tuvo un efecto o un acontecimiento que vulneró sus derechos inicialmente para él ingresar también a vulnerar los derechos de los niños que están cerca de él. Tuluá es pionero en rutas de atención y hasta el momento los casos presentados han sido resueltos satisfactoriamente. Cualquier ciudadano se puede acercar de manera inmediata ya sea a la Comisaría de Familia, Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia o la misma Policía Nacional a denunciar. Cuando a nosotros nos llega de primera mano nosotros nos encargamos de remitir a la Fiscalía General de la Nación iniciar trámite administrativo de restablecimiento de derechos para saber si hay que retirar de manera inmediata al niño, niña o adolescente por el presunto abuso o en su defecto hacer la verificación respectiva de derechos. Hasta el momento la Fiscalía General de la Nación del municipio de Tuluá se ha esmerado por ejercer un trabajo efectivo frente a casos de abuso sexual de menores, sin embargo, se le recomienda a los padres de familia estar alerta con sus hijos y no descuidarlos y si se presentan signos de abuso no duden en acercarse a Comisaría de Familia, Fiscalía General de la Nación o Policía de Infancia y Adolescencia.